¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia? ¿Una peli roca? ¿Cómo será? ¿No lo sé? ¿Será chaparra? ¿Será herandota? ¿Cómo será? ¿No lo sé? ¿Será bonita? ¿Será bellota? ¿Cómo será? ¿No lo sé? ¿Será flaquita? ¿Será gozota? ¿Cómo será? ¿No lo sé? ¿Cómo será? No lo sé? Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Yo baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Yo baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Yo baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Se da una rubia, una pelicronca ¿Cómo será? No lo sé Se da chaparra, se da erandota ¿Cómo será? No lo sé Se da bonita, se da bellota ¿Cómo será? No lo sé Se da plaquita, se da gordota ¿Cómo será? No lo sé No sé, no lo sé, pero yo la quiero Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los diez Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los diez